Que tú vas a hacer la imagen. Mira pues, no me habías visto a mí. Estamos en otro episodio más que Vida Fitness y hoy me acompaña Eleazar. Bienvenido a Salud. Por eso es con la izquierda, ¿no? Con la izquierda, sí. Para que se repita. Siempre se repetirá. Se va a repetir. Y con esta belleza al lado, bueno, salud. Gracias, gracias. Sabes que yo sé que eres preparador de mises y todos te conocemos y admiramos tanto tu carrera. Pero el cómo llegas a esto es muy interesante. Y me dio mucha risa cuando me contaste lo del step, ¿sabes? Esa parte de que te gusta el aeróbico, pero que pasaste por algunas cosas que son un poco incómodas, ¿no? Sí, yo empecé, mi vida transcurre del 23 de enero, allá aquella populosa barriada. En estos días estuve porque tengo allá a un hermano y un hermano que quedan allá. ¿Siguen ahí? Sí, sí, sí. Como dicen por ahí, hay fuego en el 23. ¿Y ahí empezaste en dónde? Ahí empecé en el estadio Chato Candela, que ahorita están haciendo muchos... Echando a Candela también ahí. Ahorita están haciendo muchos conciertos ahí. Ah, buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. De salsa, de ordenato. Ah, sí, cierto. Me habían invitado el año pasado en diciembre, creo que fue algo así, en noviembre. Sí. En un concierto ahí. Trajeron al salsero Tony Vega y Alex Manga, creo que viene por ahí, algo ahí. No hay que prepararse. Sí. A mí me gusta el ordenato. Porque te gusta... No me mata, pero me gusta. Pero en el regreso, se dice que te gusta la salsa, 100% salsa. Ah, bueno, pero... Yo vi por ahí eso. Claro, claro. Sí, también. Sí, sí, sí. Ah. Ella lo que quiere es salsa, como dice la canción. Bueno, entonces te gusta el ordenato y salsa. Sí. Bueno, me gustan otros géneros, pero oigo de todo. Pero mi preferencia es la salsa. La salsa. Y el merengue también. Creo que lo vi en el tweet. Utiliza hilos. O sea... Deja los chinazos. No vaya a comenzar. La red social hilos. No, no mucho. Bueno, esa red social no te vi por ahí, pero sí te vi en Twitter. Y estuve viendo que eres 100% salsa. Sí. Ahora bien, el tema del bullying cuando estabas en el stop. ¿Te acuerdas? Ajá. De lo que estabas contando que eso. Sí, sí. Antes de eso, bueno, eso fue en el Nautilus ST de los años 80. Yo estaba trabajando en una entidad bancaria. Comencé en el 83 hasta el 87 más o menos. Y en mis horas libres, dan dos horas para almorzar. Y iba en el Nautilus ST. Y me metía y bueno... Y empezaste. Estaban dando clases de step. Yo siempre he sido como que coordinado. Tengo la coordinación. Sincronizado. Se me va bien. Y empecé yo. Yo no. Yo no hago step. Te lo juro. No. Bailar sí, pero eso no. Claro, antes los steps de Nautilus, como no traían ningún step de allá de afuera, de Estados Unidos, ellos hicieron uno con unas medidas, eran de 12, de 12, 13, eran acá, ¿no? Para que tú te puedas subir y bajar. Hicieron uno como de 25. La cara. Y eran de madera. Claro, es diferente. Ahorita tú estás más colchadito de colores. Y eran Nautilus ST que era el guau, pero no habían comprado los steps de entonces. Pero era muy grande, más o menos como estoy aquí en esta compu y tenías que subir. Una cuarta y cuatro o algo así. Sí, sí, sí. Era increíble, pero igual hacíamos la clase, ¿no? Y lo empezaste y te gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y me gustó mucho también el aeróbico. Y como te dije, recibí bullying porque, bueno, no tenía la vestimenta como tenían ellos. Porque tenían unas licras así, tú sabes. Pero sí usaban esas licras así de hilito que se veían todos. Sí, sí. ¿En serio? ¿Tú lo sabías? Yo tengo una ahí en el teléfono. Yo que tengo que verla. Porque cuando empecé a competir y empecé a tener un poco más dinero, me compraba. Y también masa muscular. Sí, no. Era esto morbo. Sí, no. Yo siempre fui flaco. Siempre traigo. Flaquito. Pero ahí tú sabes, bien formado. Y cuando empezaron todas esas licras eróticas, digo yo. Sí, de verdad. Había, era hasta aquí y entonces dos tiritas aquí. Y entonces aquí se veía el pectoral y bien. Y diseños trulli, como comprábamos. Por eso que la gente gorda no tenía éxito. Porque la gente gorda, me imagino que para ponerse ese tirito los hombres, no, mi amor. Es que había S, S y M y L. No había extra para ese entonces. Ah, bueno. Ella vendió muchas licras. Es que el fitness ni siquiera sonaba. No, no se había llamado. No, sonaba ese fitness. También fuiste maratonista en el 94. Y hay algo que me llama mucho la atención porque en ese año, lamentablemente, tu mami falleció. Sí, sí. Y aún así ganaste la carrera. Gané, este, eran, fueron, fueron 10K. Ok. Y yo no era muy correlón, pero los otros eran como. Los cifrinitos que te metían en el pie. Sí, pero. Dilo, dilo, tú sabes que sí. No, bueno, yo no adverso a nadie, pero ellos como, este, no sé. Yo te digo, a mí me, no sé si todavía me dicen, camporusa, caporusa. No me gusta el, 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 el sinónimo, pero así me dicen y por eso no me lo quiero aprender. No, 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 no. Pero sí, y ahí uno dice, ah, la cifrina es esa. Uno, uno, uno es así. Bueno, pero eso como que, eso es cada quien con el estatus que uno tenga. Y yo estaba, yo vivía en el 23, pero yo entrenaba en el Nautilus ST. Claro. O sea, es el lobo, el tipo. Y entonces. Cuando siempre lo. Me dice, es muy pana, este, del gerente Gregorio de John, este, mi gran amigo, me enseñó muchas cosas. Y esto ya lo vi y lo vamos a ver ahora porque vamos a buscar a los íconos ahora en la expo. Buenísimo. Este, que hablamos la, la última reunión con Roberto. Él te ha acompañado desde tus inicios, ¿verdad? Sí. He notado, buen amigo tuyo. Buen amigo de esto ya nos vimos. Este, y lo llamé en estos días porque de la reunión que tuvimos el fin de semana pasado. El sábado. Que vamos a buscar a todos los íconos del fitness, que no, que no se llama la palabra fitness, pero la tenemos que nombrar porque ella, ya está y se quedó y eso, todos ellos los que podamos reunir, este, van a recibir un reconocimiento. Y con decir que tú no empezaste en la primera como tal, como equipo, sino que fuiste a ver y llegaste un poco tarde, el último día, algo así, porque estabas de viaje. Ya estabas cotizado, ya estabas cotizado, ganaste la carrera. Sí, una 5K. De esa carrera te disparaste como cohete con todo el resto de líneas deportivas. Sí, pero, pero ya, yo no, después corrí como un 10, este, y tuve una, una lesión, ya, ya curada, por supuesto, pero ya, el, el, ya, ya quería otra cosa más, no quería correr mucho, corrí varios, 10K, 10K, los de la Caracas Road eran impelables, pero ya, ya, ya estaba, ya estaba bueno porque ya estaba más metido en la parte de, llegó el entrenamiento funcional, bueno, llegó hace, llegó hace muchos años aquí, el 2001, el 2002, con el maestro Juan Carlos Santana, que lo trajimos en el 2016, en, en, al hotel, al Lidotel, y este año, si Dios quiere, ya me dijo Jordi, y el, el que lo ubicó, que viene para el Mario. Bueno, eso fue, tres días, pero, no está fácil, hay que, hay que pasar, yo siempre, yo siempre fui, no mal alumno, pero un alumno regular, para mí. No fuiste muy, muy apasionado. No, de estudiante, y de todo, de, de, de lo que me gusta, este, yo era muy, yo sacaba 12, y, y era 20 para mí. Mi mamá me decía, pero mi hijo, me esfuerzo un poquito más, y yo, bueno mamá, 10, 11, 12, y, y la, la primera vez que saqué 20, fue en una certificación. Porque te equivocaste. No, fue en una certificación que hice. Ok, ok. Sí, y yo dije, yo dije, 20. 20. Pero, yo, yo voy de 15 para abajo, pero siempre pasaba, como yo le decía, yo le decía a mi mamá, pero mamá, yo siempre, yo siempre paso, y entonces, bueno, mi hijo, esfuerces un poco. Lo importante es pasar, mamá. Sí. Con apuros, uno, quedas el cansancio. No, yo estaba ya, este, muy, muy metido en, en toda la actividad física, deportiva, y más, más que todo sobre los gimnasios, pues, y después los maratones, las carreras, el béisbol, que ahorita lo tengo abandonado, porque estoy saliendo de una lesión aquí a la rodilla, nada grave, pero, este, quise. No es lo mismo de, 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 de 1994. No, ya, ya yo jugaba. O sea, que quedan, se acuerda. Sí, sí, claro. Pero, pero, no, más, esto, esto creo que es como hace como 3, 4 años. Tú sabes, uno envejece, pero uno siempre tiene que estar activo con las articulaciones, siempre me lo decía el doctor. Tú eres muy preventivo. Bueno, sí. O sea, eres una persona que te chequeas anualmente. Claro. El examen de próstata, por ejemplo. Hablé con, con Monac en estos días, que ya me toca. Yo trato de hacerlo cada 2 años, este, pero después, él me dijo, este, yo, Joseph, el primero que me registró, por cierto. Sí, hace como 5 años. Sí, hace como 5 años. La primera vez. Pero sí, Joseph, este, tremendo, tremendo. Lo aprecio mucho, lo vi en Venezuela pasado, que lo invitaron, vino por ese, por ese viaje, está trabajando en Dominicana. Y, 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 chévere, pero el doctor Monac, este, me dijo, te toca ya, tengo que ir dentro de uno o dos meses. Es muy importante. Sí, que hay que hacer, hay que hacerlo anual. Y, y hay mucha falta de cultura, porque realmente es el, es la primera causa de muerte en los hombres en Latinoamérica. Imagínate, bueno. Sí, en Estados Unidos, es la de piel, seguida de la del estómago, el colon. También te haces el chequeo, creo que es a partir de los 45, algo así. Sí, claro. Pero lo he hecho una vez. Hay que hacerse todo eso, hay que hacerse todo eso. Porque hay mucho cáncer de colon, mucho, y eso te liquida rápido. Exacto. O sea, te devora de inmediato, pero la única diferencia de este cáncer, por lo que sé, es que si lo logras detectar a tiempo, puedes prevenirlo y reducir muchísimo lo que es el alcance de él y eliminarlo. A diferencia de otros que, bueno, en el caso de las mujeres que, que cuando va invadiendo puede ser progresivo y así lo descubras, o sea, a temprano, puede que no tengas mucha garantía, como el de la próstata, que es diferente. Es diferente. Ahí lo que tú tienes que hacer, donde yo trabajo en el centro Lido, hay un centro, este, y él me dice, cuando me operé de la hernia, me dice, te chequeaste las partes blandas. Entonces yo a partir de ahí, este, me estoy chequeando una vez, una, cada vez, cada año o cada año y medio, este, toda la parte del sistema digestivo y todo, entonces yo no sabía que, que existía ese examen como tal. Sí, es que es eso, es la cultura que no nos tenemos, ese conocimiento, y es bueno que lo compartas. Hay muchas cosas que uno no sabe y compartirla es muy importante. Muy importante, este, ahorita, el que, el que, el que, el que muera por ignorancia, este, o sea, te dejaste morir. Sí, mira, lo que es muy importante. Hay que chequearse, hay que chequearse. Yo era de que, bueno, no, yo no me chequeo porque en ese entonces. ¿Cómo lograste tomar esa decisión? Bueno, porque, porque no tenía plata y ahora, y después empecé a recibir. Pero si usted tiene billete, vaya, consiganlo prestado. Sí, pero la salud es lo principal. Claro, claro, es muy importante. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, dice un doctor que si tú te mantienes haciendo ejercicio, cualquier actividad. Y lo dices tú también, que mejor que tú. No le digas. Sí, este, llega a los 90. Claro, las enfermedades no están, uno no lo sabe, por eso es que el chequeo es importantísimo. Sí, y la herencia de la genética también, porque por ejemplo el tema del cáncer de próstata, se dice que si ya tus tíos, abuelos han pasado por esto, ahora es cuando tú tienes que hacerte ese examen, porque es como que queda en la secuela, ¿no? Sí, 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 hay que chequearse, hay que chequearse anual. Anual. Y ya me toca con el doctor. Es como nosotras, yo por ejemplo voy al ginecólogo cada seis meses, me encanta ir al ginecólogo cada seis meses, en vez del año cada seis meses, tú no sabes qué puede pasar, si se me pasaron los meses, me ha pasado que sí a ocho meses, pero no espero que me llame la doctora para decir, me dice, Marta, toca la consulta. Yo la próstata también, lo he hecho cuatro veces, este año sería la quinta, y hay gente que, bueno, que me echa broma, pero... Terminas enterrándolos tú. Sí, es cierto, es cierto, es que hay que prevenir. ¿Y qué me dices de lo holístico? ¿Sabes? Este tema... No estoy muy ducho de eso. Pero es que todo lo que estás haciendo es parte de eso. Bueno, sí, pero tengo que empaparme más, leer, buscar videos, este, y ya la última vez que hablamos, tú me, más o menos, me dijiste algo cuando estábamos en la reunión pasada, y me quedó, me quedó la cosa aquí. Sí, es el equilibrio, el equilibrio que uno puede llevar de la salud de uno, y el que vayas a realizarte el chequeo, el que, por ejemplo, no sé cómo has hecho con el tema de tu madre, porque son pérdidas, luego te pasó otro evento, y todas esas cosas son parte de la salud. O sea, cómo aceptas la realidad, cómo superas la parte emocional, y cómo puedes aceptarla, porque muchas personas dicen, no, yo la superé, pero no aceptan la realidad, entonces no la has superado. No es superarlo, es aceptarlo, es vivir con eso. Sí. Porque realmente es vivir con eso. Claro, porque primero fue mamá, este, por, por mi violencia de ella misma, y yo, porque tenía, me la pasaba saltando para arriba y para abajo, en mis aeróbicos, y, 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 y era un chamo todavía, un chamo grande, y, y yo no sé a qué, mi mamá ya morí tan, 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 tan joven. Claro. A los 41 años. Wow. Sí. Sí, pues, se murió chama, pero ella tuvo también la culpa, y yo no tenía, como te dije, los conocimientos de diabetes. alimentación y comida de todo pero tu familia padece de todo esto no 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 entonces fue la alimentación alimentación el exceso si nunca se cuidó y cuando veo que la llevaban porque le daba la crisis y bueno y se murió sé que uno joven huye de los problemas no sale hacia aquí hacia allá y no asumes pero 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 ahí como te digo me pegó porque era mi madre por supuesto pero después hay una lección que hay luego que hay que ayudar a la gente sí sí hay que ayudar hay que ayudar este nosotros fuimos yo estuve una que eso es como de las cosas que más me han fortalecido en el 2014 la madre de esa una cliente muy querida este formaron lo que se llama partner of america compañero de las américas y buscaron 15 personas y entonces irá irá irayma irá y mamá yo señor entonces era dijo buscamos gente de todas edades y de todas que sea buena gente y si no ahora gente aquí lo vamos a activar si era como éste como tú ya tengo una grita buena gente lo va a cambiar mucho cuidado por ahí yo no creo mucho en eso uno puede dar mucho amor pero créeme que hay gente que no cambia no 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 si no decides cambiar verdad puede cambiar un poquito después de chapatr otra vez que tiene mala maña tiene mala maña volviendo al tema partner of america era tener a 15 personas de diferentes tipos estudiantes y entonces ir a ir a ir además mamá hija me dice o él él vete para ese para ese viaje eran dos semanas en era tipo tres días en washington este nos registramos nos llevaron a todos los museos y después tuvimos 14 días en nashville nashville este sí y después nos fuimos para allá y fuimos a una escuela donde recibíamos clase y yo decía que hemos estudiado y la verdad que eso me marco o sea nos metíamos en las aulas con todos los gringuitos que estaban estudiando y entonces había una que te gusta algunas gringas son bonitas son ahí ahí eran ahí eran bonitas pero había muy feas también yo machuco un poquito el inglés pero ahí no no la no las bandíamos no y que te desarrollas en el léxico también sí y te motivas y uno se queda y uno habla no para entender teníamos un traductor entonces cómo insertar el deporte en tu comunidad por medio de la actividad física y la recreación y bueno ahora sí estoy entendiendo entonces cada salíamos de una aula a otra y eso era increíble intensivo intensivo intensivos y entonces dos semanas y después fuimos nos llevaron a un juego de fútbol americano porque claro era más que todo el estudio pero había había diversión y había este este horas libres teníamos pocas porque es que era intenso intenso llega un profesor se metía a otro y fuimos después a la ciudad de nashville este la ciudad de elvis presley y eso era que ricura sí me la goce y después yo dije uno no puede pensar cosas malas a donde vayas a lo que te salga este y me decía el subconsciente este te iba a dar una cachetada porque yo no iba a ir no 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 te ibas a perder esa oportunidad ese es el mejor viaje que yo he hecho a nivel que te ha marcado me ha marcado y este y quiero seguir yendo pero ya no se puede pues y a dos y agradecida con ir a mi mamá y con ir a mi hija y a sonia una de las compañeras ya le dieron sus papeles allá por eso por eso por ese viaje que hicimos si es que ya se valora muchísimo las labores sociales y todo lo que realizan para la comunidad o sea los sectores lo que sea así que te dejen algo positivo lo valoran muchísimo lo valoran mucho mucho se te lo dan casi de inmediato a veces hay personas que se dan su reconocimiento automáticamente se lo dieron y ya se fue no recuerdo dónde está pero pero verdad que ahora todo ahora todo el mundo quiere irse bueno dos o tres que están aplicando de eso y a rosa eso fue lo que todo lo que marcó esa parte y lo que te cambió tanto la perspectiva de la parte ayudar y llegaste acá inculcando ya todos conocimientos me fui para el 23 ayudar primero para el 23 si es mejor que eso si las canchas todas las canchas todas el observatorio tengo mucho amistad todavía siempre fuiste un líder eres un líder si este pero yo soy muy sumiso este muy sumiso entre comillas yo antes era así después fue que este salió como otra cosa en mí pero más que todo echadela de broma jodedor si es que se puede hablar esa palabra y siempre siempre en el mambo pues si te lo disfrutas que es lo más importante y este tema de las mises porque sé que yo he entrenado contigo por cierto tengo porte mises ya está lista me fui agárrense 2023 no 2024 cuando es que empieza ay dios no soy muy de mises te voy a invitar para la noche final ya saben del supranacional voy a ir voy voy gracias gracias a mi me encanta en el programa entrevistar así comprometer a la gente ya me comprometiste ya ya estás listo ya tienes el puesto ahí a mi lado a lo mejor te paras para entregar la banda fitness ahí ah bueno pero eso van a ser los zancos así por esas chiquitas sin miedo al éxito claro que vamos esto es cuestión de actitud sí sí y buen corazón buen corazón y también ser buen padre porque tú eres muy buen padre sí sí hay padres que por ejemplo el tema de la carrera de tus hijas tú que estás en el área de mises ellas tienen otra vida de ellos no están que si mis por aquí mis por allá porque el padre lo quiere así no tienen otra vida jéssica la mayor que tiene 42 años bueno pues 43 ahora yo palita shhhh como si más decís la edad jajaja eso me da a ser muy líos jajaja sí como te dije como yo yo palia ella palia a los 14 y ya a los 16 entonces ahí tú sabes jajaja pero eso la vida pasa y uno se endereza ¿me entiendes? ¿No frustraste su vida, su pasión? No, verdad que no. Después llegó Sara, que tiene 23 años y acaba de tener a la gran Lía, la gran Lía, sí, este me hacía falta. ¿Sí? Ay, qué bello. Soy abuelo de Jana y de Lía. ¿Quién te aguanta? Esas iban a ser Mises, seguramente. Espero que sí. Sí, sí, sí. Y si no lo son, que sean lo que yo quiera. Que sean ellas. Uno no puede también. Lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te mueve fibra. Antes los padres, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Algunos lo son, ¿no? ¿Te llegó a pasar? No. No. Siempre lograste llevar esa línea también. Siempre, siempre. Es que no es fácil a veces descubrir qué es lo que te apasiona. Yo creo que a mí no soy la única que me ha pasado, ¿no? Sí, sí. Uno no nace y dice, ah, yo sé, ¿para qué nací? No, uno pasa por un proceso. Yo quería ser doctor y no pude porque me tuve que poner a trabajar por mi primera hija, por Jessica. Claro. Y después, pero no. Porque tú lo decidiste. Porque otro padre no dice, yo quiero ser doctor y ya. Sí. Y la familia, por un lado, y eso es parte de lo holístico. La familia, la recreación, el descanso, el alimentarte bien, el conversar, el sentir las emociones y aceptarlas. Eso es lo holístico. Por eso es que te digo que tú lo incluyes tanto en tu vida sin saberlo. Sin saberlo, sí. Es como lo lógico de ser feliz realmente. Sí, claro. Ahora bien, esta Expo Fitness, como no estuviste en la primera y andabas muy cotizado, yo me imagino que esta gente te llamó en la segunda o es que estabas... No, esto me llamó en la segunda. Que tú vas a hacer la imagen. Mira, pues. No me habías visto a mí. Este año eres tú. Sí, entonces, ¿cómo vas a poner así? Pues me haces algo. Tú eres la imagen. Pero igual trabajé durísimo. No, y es que la campaña que hubo en la segunda temporada fue fuerte. Fue fuerte. Estuviste en Benevisión, en diferentes canales. Sí, en todos los canales. Los flyers, a todo dar, a todos los... En todos los canales estuve ahí. A full color, todo. Y estuvo, estuvo, no sabes, ¿verdad que sí? ¿Qué haces en esa gira? Porque ya la gira no hace falta, ya tenemos las redes sociales, ya hay un gran reconocimiento de la Expo Life Fitness, de Total Show. Y que cuando ya tú inviertes tanto en producción, porque eso es una gran inversión de un gran equipo de trabajo, redes sociales. Y todo hay que hacerlo bien para que se logre, porque haces una cosita mala y se te cae todo. Ahora ya no se está haciendo esa parte mediática de ir canal por canal. Menos mal. Si así sufrió este hombre, que se... Fue como para el cuadro de canales. Te sacaron hasta el alma. No, pero yo iba, yo iba. Claro, uno va con todo, respiado. Ahora, pero te toca a ti ahora, ¿cómo lo haces? No, no. Por correspondencia. Vas conmigo, es que yo sola no. Uno siempre tiene que acompañarse de gente que ya hizo el camino para que sea más fácil. Claro. No, pero yo sí pienso que es básico esa parte. Hay que hacerlo. Esa parte de la publicidad de los canales. A todos los canales hay que ir, vamos a ir. Y ahorita que nos traje en la expo, porque nos estás acompañando ya en la tercera edición. Sí. Y eres pilar para toda esta producción. Yo sí, yo le dije a Roberto que trabajara, trabajar con todos ustedes, como yo le dije. Tú eres la imagen, ¿no, chavo? Y las chicas, las chicas, la chica Expo Life. Por eso, también. Te toca esa responsabilidad, administrar. Así es. ¿Tú has sido gerente o sigues siendo gerente? No, ya no. Ya no. Ya está, ahora estás en su martín. Claro, más independiente. Sí, no, y qué tal. Tuve 10 años parándome a las 6 de la mañana. Bueno, a las 5, 4 y media, 5, la comida y ya. ¿Cómo te sentías ahí? Bien, bien. ¿Cómo gerente? ¿Para dónde estás ahora tan temprano sin descansar lo suficiente? Claro, lo que pasa es que uno empieza a envejecer y entonces todavía me queda vitalidad. Pero, pero, o sea, era una pela, porque yo no subí de dormirme temprano. Ok. Me costaba las 11, 12. Me ponía a leer, me ponía a ver la película. Muy pocas veces sueño temprano, pues. Y entonces, pero después, Ricardo Coen es uno de mis jefes. Yo tengo cuatro jefes. Toda la gente de los Coen, pues, que siempre me dieron la oportunidad. Y agradecido con ellos. No, y me paraba, Isa. Este, yo empecé en el 2008. Y entregué a Jesús el 2019, 18. 2008 al 2018, tuve 10 años. Ricardo me dijo, no te voy a seguir torturando más. Este, este, Jesús va a ser el gerente ahora. Tú vas a hacer la imagen del gimnasio. Este, y vas a seguir trabajando. Y ayudas muy bien también. Sí, claro, claro. Es que yo veo que tú cierras las cosas, terminas de tapas y. Te la llevas bien con todos. Incluso hasta el tema de, de Richard. Ya, eso ya, 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 ya bajó. Porque es que las personas comentan cosas que a veces ni siquiera saben qué está pasando. Y uno escucha una cosa, la otra, otra. Es lo que yo siempre supongo, pues, del tema de la farándula y todos los conflictos. A veces hay que primero observar. No, bueno, Richard tiene su carácter. Y bueno, y para maestro un botón, 10 años. Y después, bueno, él me llamó y no es que somos los grandes amigos, pero somos grandes compañeros. Y son profesionales. Sí, cuando Richard trabaja en Macaracuay, ven para acá, dame estas dos horas ahí de espines, que el espines está en el furor. Y siempre, siempre fuimos panas. Ese es muy bonito. Sí, ese laxo de 10 años pasó y ahora somos panas otra vez. Sí, sí, es bonito. Todo esto es salud. Porque es tema de mente, de cuerpo, de espíritu. Y bueno, ya vamos a despedirnos. Nos vamos a despedir. Ya saben que voy al Miss. Voy a colocar la corona o la banda. Por ahí van los tiros. Me llevo el saco. Ya está, aquí está. Ya te comprometiste. Y gracias por acompañarnos. Salud. Para que se nos repita. Guarden la información y sigan las redes sociales. Aunque el hombre no está en hilo, pero sí está en las otras redes sociales. ¿Qué fue? Me dice. Sí. Ya vi un hilo por ahí. Ahorita me van a enseñar. Ya lo voy a enseñar. Hasta luego. Salud. 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 Salud.